Señor Jesús, clamo a tu misericordia y te pido que me concedas tu perdón, con sentimiento redimito. Solo quiero contarte de una bella historia, de un fiel amigo que me enamoró. Y te quiero decirte que cambia las vidas, me transformó mi corazón. Es Jesús el que dio su vida por mí, me enamoró, demostrando su amor. Es Jesús el que dio su vida por mí, ahora soy feliz porque Él vive en mí. Gracias te damos Dios mío, gracias te damos por tu nombre, que está cerca de nosotros, y todos hablan de tus hechos. Solo quiero contarte de una bella historia, de un fiel amigo que me enamoró. Y te quiero decirte que cambia las vidas, me transformó mi corazón. Es Jesús el que dio su vida por mí, me enamoró, demostrando su amor. Es Jesús el que dio su vida por mí, ahora soy feliz porque Él vive en mí. Es Jesús el que dio su vida por mí, me enamoró, demostrando su amor. Es Jesús el que dio su vida por mí, ahora soy feliz porque Él vive en mí.